¡Oh! 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 ¡Sueva el flan! ¡Laga Gorgaluza! ¡No se ve! ¡Laga Gorgaluza! ¡Laga Gorgaluza! ¡Qué bonito buscas! Sue, 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 sue! ¡Suena bonito! César Caluda César Caluda César Caluda Ángel Guadalajara Ciudad Central Tontos y caras Te hablo de antaño Dos, 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 tres César Baina bonito Baina como puertas César Caluda César Caluda César Caluda César Caluda El Paramiri La gente de La Chichuca Luis Ramírez Toda mi gente de León, Guanajuato Suena bonito César Caluda 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 Oye, qué sabroso Sonido, sentimiento, latino César Cacacaluda César Cacacaluda Oye la danza, oye las chelas, o si bailamos, o, 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 o se me flaen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!